Hola desde PorPicos.com. Ten cuidado en la montaña que ya sabes que puede ser peligrosa. Estamos en el Parque Nacional de los Picos de Europeo y bajamos por la canal de Culiembro. Este es el itinerario. Vamos de Ostón por Culiembro hasta Pontevra. Esta es la canal que voy a bajar un poco más tarde. Ahí tenemos la vega de Ostón, allá arriba. Y desde ahí es donde empezaré a bajar luego, todo por ahí. Que bueno, más o menos, aunque parece muy agreste, es cómodo en cierto modo. Se baja bien. Ahí bajamos hasta la ruta del Cares, esa parte de abajo. Ahí abajo todo eso conecta con la ruta del Cares. Ahí se ve un poquitín ahora, pero lo tapan los árboles. Y bueno, pues aquí bajo en dirección a la vega de Ostón. Esto es Ostón, donde todavía hay algún pastor ahí. Toño, el que cuida el ganado y se pasa ahí el verano con el ganado. Aquí voy poco a poco hacia abajo, dirigiendo. Ya estoy aquí en la vega de Ostón. Y tengo que continuar hacia la derecha. Aquí vemos el otro lado del Cares, que es el macizo central. Ahí está la Cuesta Duja. La Canal de Ría. Y bueno, aquí tenemos los campanos típicos del ganado cuando vamos por estas zonas. Aquí tenemos un bonito ternero. Aquí está el letrero que marca Culiembro y Lagos de Covadonga. Entonces en este letrero hay que tirar hacia la derecha. El sendero está más o menos tapado, no se ve bien, pero bueno. Ten en cuenta que ahí tienes que tirar a la derecha. Y ya más adelante se va vislumbrando el sendero. Ahí rectos hacia allá. Aquí ya se ve el sendero. Nada de seguirlo. Y nos va guiando a introducirnos a la canal. Por aquí para abajo. Ahí entre piedras y peñascos. Este es un detalle del sendero. Se va más o menos bien, pero bueno, ya sabéis, siempre hay que tener cuidado. Porque, mira, aquí hay un cruce que parece que va a la izquierda. Pero hay un destrepe muy incómodo que no merece la pena coger. Entonces aquí coges la senda. Resto hacia adelante. Se bordea un poquitín por allá. Y baja al sitio que llega el destrepe. Ahí estamos. Y nada, pues aquí continúo hacia abajo. Como veis es cómodo, más o menos. Pero bueno, insisto que cuando menos te esperas. Esta es la parte de la quintana y el pando, el turonero y todo esto. Y por aquí, bueno, pues tenemos piedra de sobra para bajar. Aquí poco a poco, hacia abajo. Ahí vemos al otro lado que no pude ver bien el paisaje porque había niebla. Y el sol además reflejaba. Y en fin, no pude sacar muy bien el paisaje. Ahí tenemos la canada hacia abajo. Aquí hay una cueva, una gran cueva. Hay que en caso de emergencia, pues bueno, puede servir para guarecerse una noche o no sé. Ahí se sube fácilmente. Aquí daba un poco de viento. En los canales siempre da un poco de viento. Ahí voy descendiendo. Aquí se ve una armadura hecha para acceder a esa cueva que ha servido de cobijo para el ganado y los pastores. Ahí se sube, subían con el ganado y lo reguardecían ahí por la noche en la cueva esa. Continúo descendiendo. He hecho una vistazo atrás a donde estaba la cueva y de poco a poco se va quedando atrás todo. Y continúo. Aquí hay un pequeño brevadero que a veces no tiene agua. Recuerdo un día que bajaba de noche por aquí y no sabía ni que estaba ahí porque de noche no se ve nada. Pero el ruido milagroso del agua, además no tenía agua. Me sirvió muy bien. Aquí ya se ve un poco lejos todavía. Alguna cabaña de estas que están ya cerca, como quien dice, de la ruta del Cares. Pero todavía queda un rato. Aquí me acerqué al abrevadero. Pero bueno, no cogí agua porque no lo necesitaba. El estupendo sonido del agua al caer en picos de Europa es como un milagro porque no hay agua en ningún sitio. Ahí tenemos el otro lado del Cares. Y nada, continúo bajando. Aquí ya se llega a una zona más herbosa con más parte de... Pues eso, hay algún árbol, hay maleza. Bueno, se está cerrando un poquitín esta zona. Porque ya no hay así ganado por aquí pasiendo. Recuerdo una noche bajando por aquí que empecé a cantar. Porque así, pues, si algún animal salvaje o lo que sea, pues que no le pesque desprevenido, se asuste y... Y bueno, pues, qué sé yo, puede atacar o yo qué sé. He bajado por aquí cantando. Para más que nada hacer... Para más que nada hacer... Ver que alguien bajaba por ahí. Y aquí ya, pues, nos vamos acercando. Al otro lado se ve... Aquí ya llegamos a las casas, estas en ruinas que están, cabañas. Una mirada hacia atrás. Y nada, ya estoy cerca de... De la ruta del Cares. Y nada más que es eso, dejarse ya caer. Cuando dejen de hacer el mantenimiento, aquí esto se cerrará. Aquí llego a otro brevadero. Que suele haber agua, pero esta vez casi no caían unas gotas simplemente. Y nada, aquí vemos el canal del Cares, que bajaba el agua turbia, no sé por qué. Y aquí ya llegando a la ruta del Cares, ya a la civilización, como quien dice. Aquí hay un letrero, justo aquí donde termina la canal, que marca, pues eso, a Caín, a Poncebos y a Covadonga. Nosotros vamos, en este caso, hacia Covadonga. Como veis, no hay nadie en la ruta del Cares. Hay gente que dice que está muy masificado, pero la verdad es que yo no encontré a nadie. Bueno, la verdad es que estaba casi anocheciendo ya, y no es hora de que haya gente por ahí. Aquí, aquí la zona esta de los túneles. Se oye a pesar de que está lejos el Cares. Y nada, continúo. Aquí me saludan las cabras. Me siguen saludando, y bueno, continúe. Ahí al otro lado vemos otro canal. Y bueno, aunque más o menos se ve bien la imagen, pero ahí tenía la niebla que me ha estado siguiendo todo el camino. Y bueno, pues ya era bastante tarde. Aquí hago una panorámica de lo que son ya los collaos, allá arriba. Y esta, ahí está, ahí donde se saca la gente la foto, en ese vertical. Y este es el antiguo, la antigua senda del Cares, la parte de abajo que se puede bajar allá. Pero no merece la pena el bajar para... Mira, ya me se me hizo de noche en los collaos. Y bueno, pues la frontal. Y poco a poco, pues hasta Poncebos. No sé qué pasa, que siempre se me hace tarde. Pero bueno, intento aprovechar el día. Y bueno, ya sabes que si no hay cobertura no puedes llamar al 112. Y no dejes, por favor, no dejes nada en el monte. Intenta cuidar los senderos. Lleva una tijera y corta lo que sobre. Aquí los reconsejos. Si te ha gustado, pues dile me gusta. Y si te quieres, suscríbete. Muchas gracias por tu atención.